Que viva Ciudad Juárez, que viva Chihuahua, que vivan las mujeres, que viva el Relevo General Nacional, que viva la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Barro. Voto por voto, casilla por casilla, ratotas deberían estar tras la barandilla. Tantos años que a México saquearon, que rica es mi nación, pues nunca se la acabaron. Voto por voto, casilla por casilla, esos pilotes deberían estar en la jaulilla. Bien recibidos aquí ya no son, placa de ratotas, traidores a la nación. Y los mexicanos pedimos que por favor el PRIAN regrese. Pero todo lo que robaron, todo lo que saquearon, todo lo que se embolsaron, todo lo que a las Islas Caimán fueron y depositaron. Bola de corruptos, bola de gategos, México ya despertó, ya basta de hacernos los ciegos. Más de 90 años la feria se la embolsaron, que tan rica debe ser mi nación, no se la acabaron. Como diría vaquita la del barrio, ratas de dos patas, que en elecciones andan como garrapatas. Pegadas al pueblo, nomás tirando labia, Dios PRIAN, muerto el perro, aquí se acabó la rabia. PRIismo, panismo, ya no creo en lo que dices, hay que barrer la mierda antes de que otra vez la pises. Y un voto para ustedes, traidores a la nación, estamos con el plan C, la cuarta transformación. Voto por voto, casilla por casilla, ratotas deberían estar tras la barandilla. Tantos años que a México saquearon, que rica es mi nación, pues nunca se la acabaron. Voto por voto, casilla por casilla, zopilotes deberían estar en la jaulilla. Bien recibidos aquí ya no son, placas de ratotas, traidores a la nación. Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, quizás no lo sabes, pero es mi paisana y salió de mi tierra Andrea Chávez. Hija de padres, profesores, sin apellido prominente, hoy lucha por Chihuahua y por defender a mi gente. Aquí inicia mi patria, mi frontera en decadencia, acá prolifera la muerte, también la violencia. Por años fuimos la ciudad más peligrosa del planeta, mucho más que Irak y Afganistán la neta. Y sí, de aquí son las muertas de Juárez, hay un pésimo transporte y pa' salir pues no hay lugares. No hay infraestructura, aquí no hay inversión, porque el gobierno de mi estado es un traidor a la nación. Y los cuarenses no me van a dejar vendir pa' que guaches, en una sola calle hay como cien baches. Denle la oportunidad a Andrea Chávez, es la buena, no hay que regarla de nuevo, vamos con Morena. Voto por voto, casilla por casilla, ratotas deberían estar tras la farandilla. Tantos años que a México saquearon, que rica es mi nación, pues nunca se la acabaron. Voto por voto, casilla por casilla, zopilotes deberían estar en la caulilla. Bien recibidos, aquí ya no son, placa de ratotas, traidores a la nación.